Este martes la Organización de los Record Guinness entregó una certificación a Venezuela reconociendo un fenómeno meteorológico único que se da en el estado venezolano de Zulia como el lugar de mayor concentración de relámpagos en el mundo. El relámpago del Catatumbo es un fenómeno natural que produce numerosas tormentas eléctricas en la cuenca del lago de Maracaibo, en el poblado de pescadores Congo Mirador. Se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de manera casi continua y silente. Se calculan de 18 a 60 rayos caídos por minuto, más de 20.000 por hora y 1.760.000 por año. Cada una de estas descargas tiene energía suficiente para encender 100 millones de bombillos, informa la cadena Infobae. El fenómeno se puede observar de abril a noviembre, desde las 20 horas hasta la madrugada, durante 240 noches al año. Las tormentas venezolanas generan una elevada cantidad de azono dando como resultado el 10% de la capa de nuestro planeta. Por sus potencialidades únicas, los defensores de la naturaleza locales buscan catalogarlo como patrimonio de la humanidad bajo la protección de la UNESCO, y en caso de lograrlo sería el primer fenómeno meteorológico protegido por la organización internacional. Los indígenas Guari ofrecen una explicación curiosa de los relámpagos, según ellos, se debe a la reunión de millones de luciérnagas que rinden tributo a los padres de la creación. Al ser visto a 400 kilómetros de distancia los europeos, a su vez, lo llamaron el faro de Maracaibo, en la época de la navegación a ver a los barcos que surcaban el lago podían navegar sin ningún problema gracias a la luz de los relámpagos.